¡Suerte muchachos! ¡Está delante! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fútbol Póstol! ¡Enhorabuena! Estamos aquí esta tarde organizando conjuntamente con el Club de Atletas de Aletismo Leganés y con el Club de Aletismo Tarta Quemada la primera edición del Anillo del Roscón de Leganés. Un éxito de participación, los tres clubes de Aletismo de Leganés han estado juntos y sobre todo, pues eso, que ha sido la primera, que es un día para divertirse y también para hacer deporte. Ha sido una carrera un poco difícil porque ha habido buenos atletas y bueno, que también se ha sufrido esa subida que hay con la Juan Carlos I, pero luego la bajada lo compensa todo. Me ha gustado mucho, es la primera vez que corro una milla, aunque soy de Estados Unidos y es una de nuestras distancias, pero muy bonita. Bueno, se sufre mucho, pero lo ha pasado bien. La valoración es maravillosa porque, bueno, esto, la verdad, que todos los comienzos siempre cuestan un poco y bueno, pues el comienzo de esta primera edición estamos muy orgullosos, orgullosísimos, porque hemos encontrado una fecha maravillosa esta tarde de Víspera de Reyes y bueno, pues muy orgulloso porque la participación está cercana a los 200 corredores entre veteranos y senior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!